Bueno, Chema, hace 40 años se inició la transición, hubo consenso, hubo un gran pacto, pero la situación actual es totalmente diferente. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, a veces pienso que era más fácil alcanzar el consenso entonces porque de lo que se trataba era de recuperar las libertades, ¿no? Y al grito de democracia, libertad y adiós dictadura, pues se generaron esos consensos que dieron el fruto la Constitución del 78 que ha prestado unos enormes, enormes servicios. Es verdad que se hicieron cosas que parecían imposibles, ¿no? Legalizar al Partido Comunista, por ejemplo. Pero claro, sabíamos que sin pluralidad, sin multipartidismo, no existía democracia. Entonces, insisto, ¿no? Al grito de libertad y democracia se generaron los consensos. Probablemente ahora la cosa sea un poco más compleja, pero en el sentido de que tenemos una democracia avanzada y que tenemos una democracia homologable a cualquier democracia avanzada europea y ahora toca ser capaces de hilar más fino, ¿no? De buscar nuevos marcos de entendimiento, de hacer posible que esta España nueva que se fue construyendo entre todos, pues sea una España de nuevo integradora, que sea una España que reconozca la pluralidad, que reconozca la diversidad, que reordene los niveles competenciales de las comunidades autónomas, que afiance los derechos. Los derechos constitucionales a veces creemos que por estar en la Constitución ya están garantizados y eso, pues no siempre es cierto. A nosotros, a mí, me parece que la capacidad de alcanzar acuerdos ahora debe estar pensando en la calidad de vida de las personas, en el respeto a los derechos individuales de las personas. Desde luego que en una mejor integración territorial del conjunto del Estado y en la redefinición del papel del Estado central como elemento corrector de las desigualdades. Si en el año 78 fuimos capaces en aquellas circunstancias y ahora, con todas las oportunidades, insisto, con esa democracia asentada, las formaciones políticas no fueran de entenderse para mejorar la convivencia en nuestro país, estaríamos asistiendo a un fracaso que realmente yo no creo que se vaya a producir. ¿Cuánto tiempo llevará? ¿En qué condiciones? Bueno, pues lo iremos viendo. La Constitución debe ser reformada, la Constitución ha prestado un servicio, pero la Constitución es mejorable y esa es la responsabilidad que ahora tienen aquellos que nos representan. ¿Qué crees que va a pasar? Hablamos de política concreta. Actualmente. ¿Se repetirán las elecciones? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué crees? Sí, yo creo que hay un escenario en el cual no hay que descartar la posible convocatoria de nuevas elecciones que yo diría que no supone ningún drama. Son las propias formaciones políticas las que han empezado a decir que esto sería la constatación de un fracaso. Bueno, allá ellos sí piensan que es la constatación de un fracaso. En cualquier caso, los ciudadanos eligieron el 20 de diciembre una nueva forma de hacer política, decidieron repartir el poder, decidieron que las mayorías absolutas ya no interesaban, quizá muy escamados de la forma en la que el Partido Popular había ejercido esa mayoría absoluta y es verdad que les dieron el mandato de entenderse entre más formaciones políticas. Se asistió a una cosa inédita, que es que quien había ganado las elecciones rehusara concurrir a la convocatoria del Rey para hacer el debate de investidura. Tomó el relevo el Partido Socialista, que había obtenido un mal resultado, pero asumió esa responsabilidad. Todo apunta a que la semana que viene el Partido Socialista no consiga los votos suficientes para ser investido. Quedará para los ciudadanos que se intentó, que se hizo el esfuerzo de consenso para, renunciando a posiciones todos, tratar de alcanzar ese acuerdo. Si eso no se consigue, con toda probabilidad habrá que apelar de nuevo a los ciudadanos. Que si vuelven a lanzar el mismo mensaje de pluralidad y de diversidad, obligará a quienes salgan elegidos a que ese acuerdo lo alcancen en 15 días. No sería, eso sí que iría ya en detrimento de la credibilidad política, si repetidas las elecciones y los ciudadanos mandando el mismo mensaje, en 15 días no fueran capaces de decir, chicos, los ciudadanos nos han dicho que el poder hay que repartirlo y estamos obligados a repartirlo, a negociarlo y a resolverlo en cuestión muy breve de tiempo. Bueno Jesús, oportunidad de lujo que todos estos periodistas de ámbito nacional conozcan también la zona brañosera, primer ayuntamiento de España. Sí, efectivamente, nos habíamos impuesto como objetivo este año una serie de mesas de coloquios en las que pretendemos reunir a aquellos personajes, no solamente de la vida política, sino también de la sociedad, de la cultural y de los medios de comunicación que vivieron en primera persona aquellos inicios de la transición y desde luego pues la primera jornada en la que hemos reunido a este elenco de personajes, yo me atrevería a decir, pues estamos plenamente satisfechos porque además van a convivir con nosotros, van a vivir lo que es la montaña palentina y como ves en su salsa, con una nevadita interesante y con un día pues estupendo. Porque aquí hay muchos atractivos que van a haber, contanos un poco. Sí, efectivamente, ahora vamos a tener una jornada de trabajo y después lo que van a hacer es conocer nuestra hostelería, nuestra gastronomía de la que presumimos precisamente, van a, desde luego, a disfrutar de nuestro paisaje, van a conocer también algunos de los lugares interesantes de nuestra comarca como es el Museo de la Minería, la Mina Visitable, el Parque de los Bisontes y el Museo del Románico y además van a convivir esta tarde con nosotros viviendo una de nuestras tradiciones ancestrales más interesantes del norte de Palencia y del sur de Cantabria como son las marzas. Y que se sepa que aquí está el primer ayuntamiento de España. Por supuesto, por supuesto, eso es, digamos, va ligado precisamente a toda esta iniciativa. Bueno, hace 40 años inició la transición, hubo consenso, hubo diálogo, un gran pacto, generó confianza. ¿Cómo era ese escenario? Pues solo con verse el pacto de la Moncloa, aunque no se hizo en el Congreso, se hace una idea de la disposición a ceder que tenían todos los grupos para resolver la crisis económica que vivía España. Entonces, también, no tan grave como la de ahora, pero bastante grave y con mucho paro, ¿no? Entonces, el espíritu era increíble, porque además los periodistas éramos cómplices de los políticos, políticos de los periodistas, de la gente del pueblo, porque se estaba pasando de una dictadura a una democracia. O sea, la simpatía era colectiva y las ganas de cambiar una democracia pues se notaban en las cortes, ¿no? O sea, en todo, o sea, en el trato, en el respeto. Aunque luego, en breve, enseguida se empezaron a dar caña el PSOE y UCD, ¿no? Con Adolfo Suárez. ¿Cuáles son las principales diferencias de ese escenario a la situación política actual? Muchas. Primero, que hay cuatro grandes partidos, eso cambió, porque entonces se construyó todo en función del bipartidismo, o sea, la alternancia. Y además, Alemania y los grandes partidos de la Unión Europea colaboraban en que hubiera un bipartidismo que diera estabilidad. Pero luego, aquí, aparte de los cuatro partidos, que esto es nuevo ahora, ya fue evolucionando y digamos que también la democracia trajo actitudes que no tenía la dictadura, como por ejemplo, los empresarios empezaron a invertir en prensa, ya no era una cosa solo de unos... los periodistas éramos periodistas, los empresarios de prensa eran empresarios de prensa, los políticos eran políticos, y los que éramos amigos todos empezamos cada uno a su sitio, ¿no? Como decía Roteño, eso se notaba mucho también en la información política. Por lo tanto, hace 40 años, ¿cuál cree que fueron las claves del éxito para llegar a ese gran pacto? En el que había una dictadura y que había mucho miedo al golpe militar. Como se demostró, creo que estamos hablando del 77 y es en el 81 cuando se da el golpe de Tejerón. Entonces, el miedo al golpe, bueno, incluso a una guerra civil, porque claro, en aquel momento dramático del 77 era muy tenso, y ese miedo hizo que nos entendiéramos todos y pasáramos todos por encima de los problemas, digamos, más de intendencia e inmediatos, porque se estaba haciendo la transición. Pero el miedo fue decisivo, que es por lo que ahora hay mucha gente que dice que hay que reformar, incluidos el centro, o sea, yo creo que Ciudadanos y gente del PP y todo, y PSOE, que hay que reformar la Constitución, porque se hizo en un momento en que, digamos, estaba muy condicionada por la transición política. ¿Y ahora? ¿No se alcanza un acuerdo? No se alcanza un acuerdo porque ahora ya estamos más en los parámetros de una democracia normal, en la que no hay miedo, en la que no hay preocupación, hay preocupación económica, y entonces, claro, son batallas por a ver cómo se reparte la riqueza que hay en España. Entonces, unos tienen la visión de izquierda y otros tienen la visión de la derecha, que además son legítimas, la derecha dice que hay que tener muchos ricos para ponerles impuestos, y la izquierda dice que los ricos tienen que ser menos ricos y repartir los impuestos más, ¿no? Pero eso marca mucho esto, y luego la acritud, hay un poco más de acritud que hubo entonces. ¿El mundo qué cree que va a pasar? ¿Se van a repetir las elecciones? Yo estoy convencido, vamos, yo después de hablar con la masa, yo estoy en el Congreso todo el día todavía, ¿no? Y hablo con unos y con otros, y yo creo que están todos en una estrategia absoluta, entre todos, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos, en una estrategia de propaganda electoral, todo lo que vemos es propaganda electoral, ya marcando pautas para las elecciones del 26 de junio. Estamos, yo estoy convencido, sí. Bueno, PP, hace 40 años, con el inicio de la transición, hubo acuerdos, hubo pacto, diálogo, se generó confianza. ¿Cómo vivió esa época, PP? Bueno, yo creo que para muchos periodistas y para muchos políticos fue un poco la aventura de nuestra vida, ¿no? El ser testigo de lo que suponía salir de una dictadura y pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria después de una guerra civil muy cruenta y con una constitución que se había hecho entre todos, ¿no? Creo que fue un experimento. Afortunadamente salió muy bien, hasta el punto que hay muchos países y que pone la transición española como ejemplo a imitar, ¿no? Las transiciones no son exportables, pero evidentemente la transición española ha marcado un hito en lo que es la historia de la evolución de los pueblos, ¿no? Ahora que en cierto modo se ha puesto tan de moda de no estar a la transición, creo que es un poco partir de una ignorancia, ¿no? Es verdad que la transición se hizo con muchos problemas, con muchos condicionantes. Un país además que salía de una, como digo, de una dictadura, con unas condiciones económicas muy precarias. En este momento España es la cuarta potencia económica de Europa. Estamos en una situación privilegiada desde el punto de vista de potencia económica y probablemente nos hemos acostumbrado a un sistema bipartidista que es el que ha entrado en crisis, no solamente por el propio sistema, sino por la corrupción de las propias instituciones, ¿no? Y estamos ensayando un nuevo camino que yo confío, estoy esperanzado, que no solamente salga bien, sino que enriquezca la política nacional y que haga de este país un país más justo, más libre y sobre todo más feliz, que es al fin y al cabo lo que pretenden los políticos y lo que desean todos los españoles. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se van a repetir las elecciones? Bueno, yo creo que nos hemos metido en un camino muy complicado, ¿no? Donde el presidente del gobierno en funciones ha declinado, a partir de ahí hemos entrado en un bucle muy difícil de resolver porque se han creado unas tensiones y unas descalificaciones que son realmente más de tipo personal que de tipo político, ¿no? Es muy difícil que tal como están las cosas se pueda llegar a un acuerdo y sobre todo, bueno, porque se ha avanzado mucho en un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, un acuerdo que parece estable, con lo cual deja reducido al Partido Popular a una segunda posición, ya que en un momento determinado declinó, algo insólito porque no está previsto en el artículo 99 de la Constitución. Creo que habrá que ir a unas nuevas elecciones, pero me temo que los resultados van a ser muy parecidos a los actuales, ¿no? Bueno, subirá un poco quizás Ciudadanos, subirá un poquitín el PSOE, es decir, creo que los ciudadanos en estas nuevas elecciones pueden premiar a los partidos que han intentado entenderse y creo que pueden castigar a los que han puesto todo tipo de inconvenientes para llegar a un acuerdo.